¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Está abierta? Es que yo la abrí. Yo la abrí. ¿Cuándo? En la tarde, la abrí hasta atrás, la puerta. ¿En qué me lo puedo servir? Oiga, ¿y usted quién es? Yo soy el dueño del hotel. Sí, claro. Sí, po. ¿Y yo soy de Francisco? No puede ser, porque de Francisco está ahí adentro, está con la... ¡Oh, casi se me salió! No, casi se me salió, disculpen. Dígame, ¿cuánto rato va a necesitar? Por la cara del caballero, yo creo que unos 50. ¿50 minutos, dice? No, unos 50 segundos, digo yo. ¡Ay, no! Vamos a ver si tengo... ¡Uy, ¿por qué te vestió así, caballero, usted? Yo soy un churretúo. ¿Ah? Yo soy un churretúo. ¿Un churretúo? Anda, churrete. ¿Cuáles son los churretúos? ¿Cuáles son los churretúos? El que baila, po. Es un guachiturro. ¡Ah, guachiturro! ¡Eso, bueno, bien! ¡Sí! 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 Este es Guachiturro, ¿eh? ¡Ya, Quique! ¡Quique! ¡No hay Quique! ¡Va! ¡Chicurro! ¡Va! Ya, voy a ver si... Mira, tipo un pedazo. Voy a ver si es reserva, porque tengo lleno el hotel. Mire, tengo una pieza... Ah, no, esta está reservada. La Belén Hidal... ¿La Belén Hidalgo? Viene con el... No, aquí hay otra reserva más, mira. El Quique Moret... con la... Uy, ¿ustedes quieren que yo diga con quién? ¡No, Dios mío! ¡No! ¡Ah, ya lo hacéis huevos! ¡Ya, ya! Están los cabros de los huevos Sinta Azul, que vendieron tanto huevo con las protestas, estarán acá. Y el veterinario, que me parece que el huevo también vino esa noche. Pásen a la pieza del lado, por favor. ¿Por dónde? Permiso. Sí, pásen nomás. ¿Por acá? Sí, pásen nomás. ¿Por acá? Sí, pásen nomás. ¡Ah, qué pasa! ¡Ay, qué linda! Yes, 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 yes! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! El poeta, como salió, le está dando duro. ¡Ah, no, el timbre! ¡Adelante! ¡Ah, ah, ah, ah! Era el timbre aquí. ¡Dígame! ¡Ah, ah, ah! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor! ¡Eh, Léctore! ¡Háblame, si tenés que agacharte para hablarle! ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Qué les dijo, señor? ¡Señor! No, creí que se estáis atendiendo vos, no, no te... ¡Dígame! ¡Señor! ¿Y qué lo puedo atender? ¡Señor! ¡Que lo puedo agachar, que ando con lumbago, ¿qué? ¡Señor! ¡Y dígame! ¡Dígame! ¿Tienes detergente? ¿Detergente? ¿Y pa' qué querés detergente? ¡Esto no es pa' mí! ¿Ah, es pa' qué? ¡Es pa' que te la viena un casoncillo! ¡Ah! Oiga, ¿te puede venir para acá? ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Cómo no! Voy al tiro, mamá. Quédame, voy a tomar un cubitito, mamá. Para tener fuerza en el quebranto. ¡Dígame, mamá! ¡Ay, señor! ¿Sabe lo que pasa? Es que... ¡Ay, cómo le explico! Es que con mi cuchicuchi, mire que es lindo, mamá. ¡Uy, qué rico! Póngase aquí para que lo vea que es rico. ¡Qué rico! Es mi cuchicuchi, mi niño. ¡Ay, cuéntame! ¡Cuéntame! ¡Ay, bueno, le explico que con mi cuchicuchi tenemos un mes de pololeo y... Y aunque usted no lo crea, no lo hemos hecho.